¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal, Pastor Ángel Cavazos. Para mí es un gozo poderte recibir en este canal, dándote la bienvenida a este nuevo proyecto que el día de hoy estamos comenzando, el cual se llama Buscando Testimonios. Es una serie de videos, de grabaciones que vamos a estar teniendo con diferentes testimonios, diferentes invitados. Y el día de hoy arrancamos este primer video dándote la bienvenida a ti. Y el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Él se llama Martín Rivera, quien durante algunos años y en siete ocasiones estuvo en centros de rehabilitación tratando de que su vida cambiara, de dejar drogas y alcohol, pero nunca tuvo un cambio genuino hasta que un día él solo en su habitación sintió la presencia del Espíritu Santo, vino a su habitación, le cambió, le transformó y ahora ha hecho de él un hombre que sirve al Señor. Y así comenzamos el día de hoy Buscando Testimonios. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido. ¿Cómo estás Pastor Ángel? Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tomas café? Ah, sí Pastor. Sí, vamos por un café. Demasiado. Bueno, pues vamos por un café mientras nos vamos platicando. Saludos a todos los que nos están sintonizando ya. Bienvenidos, bienvenidos el día de hoy. Ya estoy aquí con Martín, Martín Rivera. ¿Cómo estás? Bien Pastor, bien bendecido y pues muy agradecido con Dios con lo que se ha manifestado en mi vida en estos días. Oye, pues ya hemos tenido tu testimonio por ahí en algunas plataformas de aquí de Ministerios Maranata, en algunos otros programas que tenemos. Y bueno, pues el día de hoy te invitamos para que te vinieras por acá con nosotros a este programa nuevo que estamos empezando, buscando testimonios. Se llama este programa y bueno, pues tú eres el primero Martín. Sí, no, es una bendición y Dios bendiga este proyecto Pastor y creo plenamente, confío plenamente que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Oye Martín, ahorita mientras, antes de recogerte le comentaba a toda la gente que nos está sintonizando, que por cierto, si no te has suscrito, suscríbete aquí al canal Pastor Ángel Cavazos. Este es el canal de YouTube y en Facebook donde vamos a estar transmitiendo pues estos nuevos programas. Si no lo has hecho, suscríbete en este momento y les comentaba a todos ahorita Martín, este, ya hemos tenido tu testimonio y me impactaba mucho porque sabes que hoy en día, pues hay mucha gente, con mucho respeto lo decimos, verdad. Pero el día de hoy hay mucha gente que está batallando en problemas de drogadicción, de alcoholismo, con algún familiar que tiene por allí, este, y cuánto no han, cuánto no han batallado. Y sabes que a veces yo como Pastor he platicado con algunas personas y me dicen, Pastor, estoy desesperado porque no veo un cambio, porque no veo un cambio en la vida de mi familiar. Y bueno, pues yo sé que el día de hoy, bueno, pues tú estás actualmente trabajando en algún centro de rehabilitación, verdad. Y le mandamos saludos al Pastor Antonio. Antonio Coronado. Bueno, este, sí, Pastor, la gran verdad ahorita en la actualidad es que como usted lo menciona, este, uno de los problemas de la juventud, este, y de algunos de los jóvenes, pues tienen esa tendencia a pensar, este, pues después de un momento en el cual, este, tal vez ellos se ven con un poco de dificultad en su vida, piensan en la drogadicción como una salida. Yo creo que me incluyo también, este, en su momento fui, fui un joven que, que llegó a pensar así, pero más ahora en la actualidad me he dado cuenta que, que no voy a encontrar un, este, una salida, una puerta en la drogadicción. Oye, Martín, ¿siete veces estuviste internado? Sí, Pastor, fueron, este, sí, siete veces, este, que estuve internado y, este, y pues fueron momentos muy difíciles en mi vida, pero, gracias a Dios ahorita todo, todo muy bien, verdad, este, no sé, mi primer, este, proceso llegó a los 17 años, Pastor, creo, este, estaba muy joven y, pues fueron, este, días que, pues llegué a vivir ahí en el, en el centro donde yo, yo estuve. Oye, Martín, ¿pero por qué llegaste, o sea, cuál fue el indicio, qué fue lo que te llevó a caer en las drogas? Ya, ya, eh, lo que más me afectó a mí en mi, en mi niñez, Pastor, fue que, pues se separaron mis padres. Yo, antes de la separación de mis padres, fui un, un, un niño, este, pues muy tranquilo, muy noble, pero cuando se separan, este, mi papá y mi mamá, yo, pues empiezo a ser rebelde en casa, empiezo, este, a dejar las obligaciones que yo tenía, este, como ya entrando a, a una adolescencia, a la escuela, a la secundaria, entonces dejo inconclusos mis estudios y opto por comenzar a trabajar. El, el enemigo me, me engaña de esa manera y, este, y, pues fue algo muy triste que el día de hoy, pues recuerdo, pero, pues, así me tocó, este, por mi, por no tener esa, puedo llegar a decir, Pastor Angelito, es muy importante eso, poder no tener esa figura paterna en mi vida, o sea, esa guía de mi, de mi padre, ¿verdad? Que muchas de las veces, pues, este, como lo estoy diciendo, vengo de una familia disfuncional y a veces el no tener papá y mamá en casa, pues sí, es algo difícil para, para la juventud. ¿Y cuál fue tu primer contacto con las drogas? ¿Qué fue lo primero ahí en, en el barrio, las calles? ¿Qué, qué es lo primero que tú veías o alguien te ofreció? Lo, lo primero que, que pasó es que, como le digo, yo dejé el estudio, empecé a trabajar en un negocio de venta de alcohol y lo que pasa es que, pues, ahí, iba una persona que yo veía frecuentemente, entonces fue la curiosidad. Me dio, me dio una curiosidad a mi, a mi edad de 13, 14 años, yo, este, pues, ingenuamente, yo pensé que eso me, me iba a hacer sentir, este, bien, pero no fue así, entonces, yo ahí empiezo, como quien dice, tuve mi primer consumo. ¿Y cuál fue tu primer, la primera droga que consumiste? Ah, pues, primero, lo primero que consumí fueron los inhalantes, pastor, fue, este, algo que yo consumí y en lo cual fue prácticamente el vicio que yo consumí siempre en mis, en mi, en mi etapa, este, de adicciones, por decirlo así. Desde siempre. Oye, ¿y cómo se van agravando poco a poco las, las adicciones? Porque hay personas que dicen, no, yo en las drogas, cuando yo quiero, yo, yo las dejo. Ya, ya. Pero realmente considero yo que, pues, es una atadura, ¿no? Al contrario, o sea, tú no las puedes dejar, son ellos las que no te dejan a ti. Sí, 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 sí. Es, es un dicho muy común, este, en, en las personas, en la actualidad, de que, no sé, yo, como yo lo, yo lo consumí por primera vez, así yo mismo lo, lo dejo. Pero es algo que no, no es verdad y no es así. Llegamos a un punto, este, en el cual la droga nos, nos domina a nosotros y actuamos conforme a la droga, este, imprudentemente, de una manera, este, errónea. Así actuamos porque, pues, estamos bajo el efecto de, de la droga o del alcohol o de cualquier vicio, ¿verdad? Que podamos llegar a consumir. Y, y ahí es cuando entra el esfuerzo por tu mamá y que te lleva el primer anexo, el primer centro de rehabilitación. Sí, al ver que empeoraba mi, 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 este, mi, mi adicción, por decirlo así, pastor, a mi mamá decidió un día, este, internarme a los 17 años en, en un, este, en un centro de rehabilitación. Y fue la primera vez que yo llegué a un centro de rehabilitación. Este, bueno, todo eso debido a que, a, en mi vida me, me viene a mí, este, una, un, uno, o si no, uno, después de la separación de mis padres, a, yo puedo considerar un momento que fue igual de doloroso y muy doloroso para, para mí, este, a, ya estando ahí en la etapa de, de que yo de, de los 13 a los 17 años que tengo mi primer proceso, a, sufro un abuso físico y aunque yo siempre traté de ocultar el que yo había consumido por la separación de mis padres, realmente lo que pasó es que cuando yo sufro ese abuso físico, mi situación en las adicciones aumenta, a, me, me pierdo, por decirlo así, consumo más y mucho, tenía mucho dolor, pastor. Sí, pues obviamente es un detonante que de por sí ya viene de, de, de un, de un proceso familiar complicado. Ahora esta situación, pues obviamente viene a grabar completamente, este, la situación tuya y el, en este momento el consumo de drogas, pues fue más, como tú dices. Oye, Martín, ¿y qué es lo que pasa por tu mente en la primera ocasión que tu mamá te lleva a un anexo a un centro de rehabilitación? A un centro. ¿Cómo, cómo fue? O sea, ¿te dijo así verdaderamente o con engaños que de repente, oye, como de repente que dicen, verdad, que hay un evento cristiano sin decir marcas, pero que dicen, oye, jefa, ¿qué pasó? Aquí no es el concierto tal, ¿verdad? Y es un centro de rehabilitación. Sí, sí. No, así fue por, por engaño, este, ella no me avisó, no me dijo que me iban a, a internar, este, y, este, lo voy a platicar para algo muy curioso, pero, sí, yo llegué un día a mi casa, este, me atendieron de una manera muy, muy especial. Ya con comida y todo. Sí, 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 me prepararon una buena comida, me sentaron ahí, este, y yo... Y dije, algo no anda bien aquí, algo no anda bien. Y dice que, yo sí estaba sorprendido, pero, este, porque ya últimamente eran más regaños, pastor, ¿verdad? De que, no, porque te vienes, etcétera, etcétera. Estate bien, andas muy mal. Entonces yo dije, ah, caray, ahora llegué y no me regañaron ni nada. Y ya, este... Tenemos una sorpresa. Sí, una sorpresa que me tenían ahí, este, ya ahí de la nada volteé hacia afuera, pastor Ángel, y este, y que encuentro ahí a un joven con un, con un, este, un gafet del centro y dije, no, hombre, ya, vámonos. Y era la primera vez que tú ibas a ser anexado. Sí, fue la primera vez. Yo nunca había estado en un centro, pero había escuchado de nombres de centros. Entonces lo que yo distinguí en el gafet fue el nombre del centro. Y obviamente, pues tú no sabías lo que te esperaba, ¿verdad? Sí, sí, yo no. Pero si había, por ejemplo, ahí entre los compañeros y entre los que andaban ahí contigo que de repente, oye, anexaron a tal o anexaron a fulano y que haya salido y que les contara cómo se vivía ahí adentro, ¿o no? No, realmente nunca sabías. Eran contadas, no, eran contadas las personas que en ese tiempo habían estado en procesos. Sí había una tendencia a poderles brindar la ayuda de esa manera y las madres la tomaban como opción, pero no es tan tendencia como ahora en la actualidad que, pues, todos sabemos hay muchos centros de los cuales están haciendo esa labor. Demasiados. O sea, y tanto, por ejemplo, seculares, ¿verdad? Sí, sí. Donde se predica la palabra. ¿Era un centro cristiano o algo secular? No, no era un centro cristiano, era algo secular. Y ahí fue mi inicio en un centro. Era el proceso de tres meses, pero yo, pues, ahí, pues, no fue el que tuvo una detonación en mi vida y que me ha hecho cambiar porque después vinieron otros procesos más. Oye, y si es verdad que de repente, por ejemplo, yo he conocido personas que lo toman como que mal, como que se molestan, como que hay un odio, crece más el odio, el rencor en su corazón porque, pues, piensan que te están haciendo mal. Ahora, obviamente, pues, yo sé que hay de centros a centros. O sea, hay unos donde se predica la palabra de Dios, donde hay temor de Dios, donde te tratan con respeto, con dignidad. Y también, obviamente, sé que hay algunos otros centros donde, pues, no se habla de Dios, no se predica la palabra. Sí, sí. Y, obviamente, por los tratos, pues, incluso, incluso ha habido ocasiones en los que hemos sabido que son incluso tratos a veces, este, inhumanos. O sea, tremendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pues, es que yo creo que para un centro y no nada más para un centro, si, este, en cualquier lugar está sembrado el amor de Dios, ¿verdad? Este, una visión conforme a cómo Dios nos lo da, todo va a funcionar de una buena manera. Pero sí hay centros que, tristemente, pues, no tienen a Dios en primer lugar, ¿verdad? Tienen en primer lugar otro tipo de, pues, de enseñanzas, pastor, para no hacerlo tan, así, tan extenso. Y, pues, este, no son unas cosas que yo dijese, trajesen un buen resultado. Yo en mi vida, siendo muy, muy honesto, lo que trajo mi cambio completamente ya después de esos procesos fue el acercarme a Dios, doblar rodillas, hacer una oración. Y ahí mi vida fue restaurada. Pero ya, vamos para allá, ya vamos para allá. Oye, Martín, ¿qué te tomas? Ah, un café, cafecito. ¿Cómo te gusta? Le doy a decir cafecito con cariño, un café negro sin azúcar. ¿Negro sin azúcar? Sí, completamente así. Ok, bueno, vamos a pedir. Ok, ya continuamos, no se despeguen, no se desconecten. Oye, Martín, y luego, al salir del primer centro de rehabilitación, ¿hubo un cambio en tu vida o seguiste igual, seguiste peor? ¿Cómo fue ahí el cambio en tu vida, el vivir el primer proceso en el centro de rehabilitación? Fíjese que fue algo muy, muy, estaba una edad muy, era muy joven. Este, y yo la verdad no tenía, este, la disposición de cambiar. Yo puedo llegar a decir que en mi vida, en mi caso personal, este, fue algo como que, sí, este, hizo como que tuviese un poco de molestia hacia mi madre, ¿verdad? Ya sabemos que no estaba mi padre en casa, entonces yo, pues, este, culpaba por toda mi mamá, desde la separación, culpaba por toda mi mamá, es que tú tienes la culpa, etcétera, ¿verdad? Este, cuando me enteran y yo salgo, creo que yo salí más en el plan de, de tener una actitud destructiva, pastor, de querer seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque yo quería seguir consumiendo para así ser, este, hacerle daño a mi mamá. Yo me sentía como que resentido, como que con un corazón vengativo. Ajá. Sí, sí, eso fue mi, 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 mi detalle en mi primer proceso, entonces salí y volví a hacer lo, lo mismo. Oye, y luego fue una, dos, tres, cuatro, cinco, las siete veces iguales. Sí, iguales. Pero en este inter, ¿alguien te habló un poquito de Dios? ¿Conociste de Dios? Es que, en donde yo estaba, este, si había, si había reuniones, este, espirituales, ¿verdad? En uno de ellos. Sí, en donde nos daban la, la, la palabra, en donde yo estuve. Entonces, ya como por ahí del tercer o cuarto proceso, yo tenía, este, aproximadamente 23 años, pastor. Y, este, y pues ya, yo ya tenía, yo ya más que nada estaba aceptando, este, ya en esos procesos, que, que mis decisiones no habían sido acertadas. Que yo decidir, este, no sé, el, el trabajar, el, este, el consumir y todo eso, lo que yo llegué a decidir, que me habían traído más cosas negativas que positivas en mi vida. Entonces, yo ya estaba aceptando y eso, este, va al punto de que yo como que ya quería abrirle mi corazón un poquito a Dios. Y, este, y esas palabras, palabras que se daban ahí en la, en el lugar donde yo estaba, pues, este, me estaba, me estaba haciendo bien, pero no la ponía en práctica. No daba ese paso hacia adelante de, de escuchar, aprender y poner en práctica. ¿Y cuál fue el, el, el punto más profundo o cuando dicen, ya cuando tocas fondo y, y que fue ese momento donde, pues, tienes este, pues, este maravilloso momento, valga la redundancia, donde tú tienes un encuentro estando tú solo ahí en tu casa con el Señor, que viene la presencia de Dios a tu casa, te inunda. Pero para esto, o sea, ¿qué, qué fue, cuál fue el fondo al que tuviste que tocar, que tuviste que llegar para tener este encuentro posteriormente con, con el Señor? Sí, fíjese, antes de, de llegar al punto ese de cuando yo, este, ya toco fondo, ah, quiero mencionar algo que me pasa, este, ya como por ahí del cuarto y quinto proceso. Fueron dos, dos puntos muy, muy, este, muy importantes en mi vida, este, ahora ya en un camino a Dios. Pues, primero, un día, este, un día entra mi hermano, al cual también le quiero mandar un saludo, Pastor, este, Hugo Esquivel, el hermano también, Roger Obregón, este, y entran los dos ahí a compartir, a dar la palabra, y Hugo empieza a entonar un canto, Pastor Angélico, yo ahí escucho, y como le digo, yo ya quería, yo ya había, yo ya había aceptado que, que había estado mal, y yo ya tenía un corazón dispuesto, entonces ese canto de, de, de Hugo, este, me quebranta bastante, me quebranta bastante. Y luego después, días adelante, en sesiones que yo, este, seguía teniendo ahí en la, en el centro donde yo estaba, ah, pasa que un día yo, este, viendo ahí todo, verdad, me, me, me voy desde atrás hacia adelante, y voy y le pregunto a un hermano, y le digo con, con mucho corazón, yo le dije, ah, hermano, y si vale la pena dejar todo por Cristo, porque yo no tenía la disposición como que de dejar todo, o sea, yo decía, no, me acerco, pero tengo que, tengo que dejar de ir allá, tengo que dejar de, de hacer esto, entonces yo le pregunto, y él me dice eso, sí, hermano, sin duda, vale la pena, entonces yo, yo le digo ahí, este, a él, ¿sabe qué? Pues desde hoy me declaro cristiano, o sea, yo ya no tengo más lo que me habían, este, inculcado mis padres, soy cristiano, y voy hacia adelante, me, me, ahí, ahí dice esa palabra, ahí se me ve esa semilla, este, después pues tuve ahí procesos, después de este canto también, este, y un día llegamos a un punto en que ya la última vez, mi mamá me dice, oye, este, estás muy mal, o te vas tres meses por tu, por tu cuenta, o te mando seis, en la mañana amaneces allá seis meses, yo dije, no, hombre. O sea, ahorita de todo lo que nos decías, como que hubo una, una semilla que cayó en tu corazón, pero igual y tú saliste de ese centro, y tú seguiste igual todavía. Sí, 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 yo salí, salía y seguía igual, este, y en ese centro incluso que yo, que va Hugo, que va Roger y me, me toca su canto, su, su palabra que dan, ¿verdad? Y yo decido, este, declararme cristiano, es decir, solamente seguidor de, de Jesús, este, aún así salgo y vuelvo, este, a hacer cosas que no, que no estaban bien, pero ya estaba ahí una semilla sembrada. O sea, yo ya tenía esa intención de, de querer hacer las cosas bien, nada más que no tenía, como le digo, el eso de, del poner en práctica, ¿verdad? Las cosas que yo estaba aprendiendo adentro. Algo muy importante, quiero, este, aprovechar ahorita para decirlo, Pastor, este, para, yo sé que va a haber mucha gente conectada, este, y así, ¿verdad? Hay mucha gente que también va a estar aquí en esta sesión, es que nunca, nunca, jamás, la palabra de Dios vuelve, vuelve vacía, jamás. Siempre, aunque nosotros parecemos que no surge efecto, aunque no surge efecto, fíjese, todas las veces que a mí me, me compartieron, un día, tarde o temprano, esa palabra empieza a dar ese fruto, sí, sí. Y es algo impresionante, entonces, en el último proceso, mi mamá me dice eso, me advierte tres o seis, yo me voy tres, este, y estando allá adentro, fallece un familiar, Pastor, fallece un familiar, yo salgo, este, muy molesto, la verdad, este, muy, muy dolido, yo no me había ido con una intención de cambiar, estamos hablando aproximadamente del año 2018, este, tengo ese proceso, y este, y ahí toco, toco fondo. Entonces, ya de ahí viene, viene el Martín que, pues, este, golpeado, ¿se acuerdan en el testimonio pasado? Una foto ahí con una venda. Sí, sí, sí. Con golpes, este, herida en el estómago, este, estuve en el... Fue una riña esa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue una riña de pandillas. Fue una riña de pandillas. Te abrieron, ¿qué, cuánto? Treinta puntadas. Treinta puntadas. Sí, treinta puntadas. Yo defiendo, defiendo a un amigo, ahí en unas noches así de, este, de, de consumo y así, lo defiendo a él en una pelea, y, este, y me acuchillan, pastor. Este, pero Dios también ahí tuvo misericordia de mí porque se me salió una parte de adentro de mi cuerpo, parte de las tripas, así lo decimos, ¿verdad? Este, y me tapa el sangrado. Entonces, cuando llego a los fichajes al universitario, el doctor me dice, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que se te salió esa parte porque esa parte tapó el sangrado. Si no te hubieras desangrado ahí. Sí, 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 fue lo que me dijo. Me dijo, entonces, te abrí en forma de L para que tú, este, para sacarte toda la sangre de adentro que se pudiera, este, coagular. Creo que fue lo que, lo que me mencionó. Entonces, viene ese Martín de esa etapa de, de golpes, de, este, de andar mal aseado, pastor, me atrevo a decirlo. Todo lo que pasa cuando uno, este, empieza a, a, a consumir ya en un plano que totalmente la droga te domina, ¿verdad? Y el resentimiento, todo lo que está detrás de la, de la droga. Yo siempre he dicho, este, y en la actualidad llevo a los jóvenes. Sí, es que nosotros vemos la drogadicción y sí, pero hay detrás de la drogadicción ahí detrás un, un enemigo que no te quiere ver bien y que, quiere hacer contigo lo que. No, y que el drogadicto no solamente se destruye a él. Sí, sí, sí. Sino que se destruye a toda su familia. Sí, sí, sí. O sea, a los que están a tu alrededor, a, a papá, mamá, quien esté, hermanos. O sea, te llevas a todo mundo de encuentro. Ahora, eh, llega el momento en el que tocas fondo y, y cómo es ese momento maravilloso, Martín, donde en tu cuarto tienes la visita, pues, de la presencia del Señor y que fue lo que cambió, impactó completamente tu vida. Eh, este, fíjese que yo me la pasaba ahí en mi cuarto, todos los días en depresión, como le digo, este, ya me había pasado eso de la, de la riña, de los problemas, ya me habían, este, eh, ha hecho el abuso físico, ¿verdad? Ese acto, este, y estando ahí, pues, ya era la depresión, la tristeza, el dolor y, este, y en las noches, pasto, yo tenía unos delirios muy, pero muy fuertes. Y el enemigo me, me atacaba y me decía, suicídate, ya no vale la pena, este, ya tu familia ni te ve, ni ve por ti, ni te cuida, este, aprovecha que están dormidos en la noche. O sea, así me lo, lo, lo decía literalmente hablando, así era como me lo decía, pero del lado de la pared, este, derecho, Dios me decía, no, tú vas a ser un predicador, este, tú vas a predicar mi palabra. Y yo decía, no, no me volteaba a ver físicamente, estaba bien delgado. Y yo decía, no, hombre, pero cómo así le puedo servir, este, a Dios, ¿verdad? No, no estaba en una situación muy buena. Yo decía, sí, entonces, este, estando ahí, llega el momento en que yo me empiezo a sentir. Y como yo lo testifico el día de hoy, no me sentía, no me sentía arrepentido, yo me sentía cansado. Yo decía, estoy cansado de esto, o sea, no puede ser que, que pues la, la generación de mi, de mi, de mi edad, ya todos, este, se hayan graduado, ya han hecho una familia. Y yo, ¿dónde me quedé, verdad? Yo empezaba a hacerme esas, esas, pues esa, como una autocrítica, pero en un estado ya muy, muy mal. Entonces, este, ahí estando, platicaba con una amiga, este, y ella me tras, pastor, me habían hecho una invitación a, a una, a una, este, iglesia, a unas reuniones de casa, ¿verdad? Este, entonces, yo estando ahí, este, pues hablaba con esa persona y entonces un día yo literalmente digo, ¿sabes qué? Pues voy a hacer una oración. O sea, en el centro donde yo estuve sí había aprendido como que hacer una oración. Yo me arrodillo estando ahí. Tú solo en tu cuarto. Sí, yo, yo solo, a solas con, con, con Dios, ¿verdad? Pero con un corazón sincero, ahora sí ya. Sí, 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 eso me toca mucho ahorita hablando con, con usted porque después de tanto tiempo en la deshonestidad, pastor, porque uno como adicto se vuelve deshonesto. Y a mentir y todo. Sí, 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 se vuelve, se vuelve una persona muy, muy, muy mal, la verdad, este, y así como usted lo dice, de que, así como decimos, este, de que no, por, por ejemplo, yo, yo, este, yo la dejo cuando, 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 cuando yo, cuando yo quiera, también nos tenemos la tendencia a decir de que, no, pero déjame, si yo nada más me estoy haciendo el daño a mí. Sí, sí. Es lo que decía usted, era muy cierto ahorita, de que al final de cuentas, no, te llevas a ti mismo y también a tu familia, hermanos, a todo, a todo el cuadro familiar. Entonces, yo estando ahí, este, aparece el Martín, honesto, después de trece años, pastor Ángel, y doblo mi rodilla y hago una oración, nada elocuente, no fue una placería muy extensa, solamente. Pero sincera. Sincera, amén, sincera, gloria a Dios, es simple. ¿Y qué le dijiste al Señor en tu oración? Le dije, Dios, este, yo no he podido con esto, pero sé que tú puedes, ayúdame, ¿verdad? Yo ya no quiero volver a saber nada de, de eso. Fue lo que le dije, no le dije más. Yo entendí que yo no iba a poder por mis propias fuerzas vencer eso de, de las adicciones, de todo lo que me había ocurrido, ¿verdad? Todas las consecuencias de, de mi adicción, este, desde la separación de mis padres, el abuso, los, los centros, este, las lesiones físicas. Yo sabía que todo eso me había pasado, pero que yo no iba a poder vencer todo eso. Yo, este, declaré ese día que Dios sí me iba a poder ayudar y pues, este. Pero, ¿qué, qué pasó ese día, Martín? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué, cómo, cómo llegó la presencia de Dios a tu? Porque luego ya de ahí tú saliste y dijiste, voy para la iglesia. Sí, sí. Y no te creían, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Te decía tu mamá. Sí, sí, salí, salí, les dije, pastor Ángel, les dije, este, no, pues estaba ahí, estaba sintiendo, yo, no sé cómo, pero parecía como que un hombre de fe de la noche a la mañana. O sea, yo salí, les dije, ¿saben qué? Ya no me vuelvo a drogar. Así con fe y con todo, ya no me vuelvo a drogar. Y todos se quedaron así como con cara de que, este, que trae, ¿verdad? Porque normalmente ya en mi locura yo salía a hacer puras cosas incoherentes ahí a la sala. Entonces, ya ese día salió un Martín tranquilo, bien. Pero, hombre, este anda más, anda más intoxicado que nunca. Sí, entonces, ya, yo les digo eso, les digo esa palabra, les digo, este, ya no vuelvo a drogar. Y, no, nadie me vio, pastor. Este, nadie me volteó a ver, nadie me hizo caso. Yo regreso a mi, a mi cuarto y es cuando yo digo, no manches, este, nadie me hizo caso. Oye, pero, ¿y si fue ese, ese último día? O sea, de ahí para adelante ya nunca jamás. Ya de ahí para, para allá yo me, me entregué al maestro y ese día yo, entrando, me, 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 me dije, me fui a la, a la cama, me acosté y dije, no, nadie me hizo caso. Y yo dije, no, pues, no importa, ¿verdad? Tengo que hacer algo porque si me estoy aquí, pues, el enemigo me va, me va, este, a comer, ¿verdad? Con pensamientos. Y yo dije, en términos, ¿sabes qué? Voy a, voy a empezar a ir a la iglesia. Y esa persona que me había, este, enviado un mensaje tiempo atrás, este, yo le mandé un mensaje. Oye, hermana, este, ¿cómo está? Dios le bendiga. Quiero empezar a asistir. ¿Cómo ve? Me dice, adelante, este, usted es bienvenido, ¿verdad? Cuando guste. Y ya, este, lo estamos esperando, ¿verdad? Sí. Entonces ya apareció esa piedrita de tropiezo que yo mencionaba. La primera lucha, la primera lucha que tuviste. Sí. Oye, es que parece como que, ay, o sea, algo sin sentido, pero ¿cómo el enemigo del Señor lo reprenda? O sea, usa cualquier excusa. Cualquier cosita. Cualquier cosa para tratar de, de que caigas. Y ¿cuál fue tu primer prueba, Martín? Pues que no tenía, este, vestimenta ni calzado. O sea, yo estaba de que, no, no voy a ir porque no tengo calzado. Tengo unos tenis buenos, una buena ropa presentable. Sí, sí, presentable. Rápidamente empecé a pensar en eso. Y yo, es que, ¿qué cree que? Yo, yo le había dicho a mi mamá de que, no, pues igual si no tengo, pues lo dejamos para la próxima semana. Ahora yo entiendo que eso es muy, muy, este, peligroso porque luego uno lo deja así y luego ya no, ya no asiste. Es algo intremendo. Este, y lo que pasa es algo intremendo porque pasa que el día miércoles yo me, me levanto y, y me dice mi mamá, oye, un vecino de aquí de la vuelta, que acá, a la vuelta de la casa te mando sustenio. Y que volteó para arriba. Yo dije, no manches, o sea, ni siquiera le habló en mi vida de esa persona, pero tuvo como que en su corazón sintió la, este, la, pues sí, pues el sentir de, ¿sabes qué? Voy a bendecir a Martín con esos tenis. Entonces yo ahí dije, pastor, este, dentro de mí dije, pues ya no hay pretextos. Es sí o sí. Entonces yo empecé a ir a la, a la iglesia y fue algo muy, pero muy, pero muy algo, fue algo muy impresionante en mi vida porque se habían pasado 13 años en el, en el andar, este, en el mismo camino, pastor, de, de dolor, de tristeza, este, de muchas heridas no físicas, aunque tenía físicas, obviamente, verdad, pero también heridas dentro de mi corazón, este, y ese día que yo asisto rumbo a esa reunión de casa, pues ya era un camino distinto, era algo muy diferente, no sé, poder portar una Biblia, era algo muy distinto, pastor, era algo muy, pero muy impresionante que, claro, que siempre va a estar, este, en mi corazón, en mi, en mi vida ahora actual, verdad, en mi caminar. Oye, Martín, lo que, lo que más me sorprende y quisiera recalcar, o sea, cómo fue el cambio después de haber visitado, digo, no menospreciamos, Dios bendiga, porque en un centro de rehabilitación tú recibiste la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Pero, y de hecho, el día de hoy trabajas, estás ahí al frente apoyando, sirviendo, tu ministerio está enrolado en este tipo de, de ayudar a este tipo de personas, porque, pues así como el Señor tuvo misericordia de ti, tú lo haces y tú lo predicas, y Dios bendiga a todos, a todos los que, los que trabajan en, en este, en centro de rehabilitación, en ayudar a, a los drogadictos y todo esto, pero cómo en un instante, o sea, de un día para otro, cuando llegó la presencia de Dios a tu vida. Sí, sí, sí. O sea, dejaste droga, dejaste alcohol, dejaste todo, y tu vida fue otra completamente. Sí, 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 es algo muy sorprendente, porque fueron 13 años, este, en el cual no, no, no pude hacerlo, este, pero un día llegando a la presencia de Dios, este, mediante una oración que es poderosa, poderosa la oración, pastora, que les tiene poder, mi vida ya era otra, pastor, así lo digo, y lo digo con mucho amor, porque ahorita que vengo platicando con usted, fue algo impact, impactante poder sentir la presencia de Dios, verdad, y poder transmitirlo al que va a estar, este, como, como oyente, verdad, este, a toda la gente que tuvo el valor de conectarse en este nuevo proyecto, en esta primera vez, verdad, se puede llegar a decir así, este, pero fue algo muy, muy sorprendente, la presencia de Dios cambió completamente mi vida, pastor. Oye, Martín, no, hombre, pues bien contento de que tú seas el primero de este nuevo proyecto, buscando testimonios, y el día de hoy dije, el primero que tengo que buscar es el de Martín, verdad, y bueno, yo sé que vendrán muchos más, muchos más testimonios, gracias por estar aquí abierto. Oye, Martín, ya por último, para terminar este, este, este video, esta transmisión, este, ¿qué le puedes decir tú a aquellas personas que nos están viendo? Alguien que, que está en las drogas, o que tiene algún familiar en las drogas, que, que tú pasaste 13 años hasta que viniste al encuentro, o el Señor vino al encuentro de ti, y, y cambió tu vida, pero hay personas que a lo mejor tienen familia, y están desesperados, y piensan que no hay una solución, ¿qué les puedes dejar un mensaje para ellos el día de hoy? Sí, primero que nada, pues este, obviamente decirles que la, la solución es Cristo, este, o la solución, este, es su bendita, su bendita presencia, el poder, este, acercarnos a Él, Pastor, pero algo que les quiero también decir ahorita, muy marcado, verdad, que se les quede bien grabado en su corazón, es que nunca, nunca pierdan la fe, que siempre como madres, como padres de familia, siempre tengan fe en Dios, en que tarde o temprano, este, Dios les va a regresar, este, a ese hijo noble que tenían antes de, del consumo, claro que Dios lo puede hacer, en mi caso lo hizo, entonces, este, Dios va a poder hacerles, este, regresar a ese hijo perdido, verdad, Pastor, es algo muy impresionante, y este, y Dios les bendiga mucho, sigan clamando a Dios por su milagro, por la restauración de su hijo, y este, y no dejen que nada los, los desanime, Pastor, porque a veces llega el desánimo a los familiares cuando no ven su, su cambio, verdad, su milagro, pero usted sabe que Dios tiene el tiempo exacto, Pastor, Dios tiene el tiempo correcto, verdad, para, para restaurar a una persona. Así es, y bueno, el día de hoy hemos llegado a nuestro destino, esperando que este testimonio sea de bendición para tu vida, muchas gracias Martín por estar con nosotros en este programa, ahora sí a disfrutar tu cafecito, verdad, que tanto te encanta, verdad, y a usted que está ahí detrás de esta pantalla, detrás de este celular, escuchando, viendo este testimonio, muchas gracias por habernos acompañado, de todo corazón esperamos que este testimonio sea de bendición para tu vida, siéntete con la libertad de compartirlo, de enviárselo a alguien que tú pienses, que tú creas, que está batallando con este tema, hay ocasiones en las que uno no sabe, no se imagina, el simple hecho de compartir un testimonio está siendo de bendición para mucha gente, entonces, siéntete con la libertad de compartir en todas tus redes sociales, y bueno, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, porque testimonios como este vamos a estar, pues ahora sí ya produciendo aquí en este canal, Pastor Ángel Cavazos, muchas gracias Martín por el apoyo, muchas gracias a todos por estarnos sintonizando, y bueno, pues hemos llegado a nuestro destino, muchas gracias por habernos sintonizado, este fue tu programa Buscando Testimonios, gracias Martín. Amén, Dios les bendiga. Bendiciones, y hasta la próxima.